todo está mal aquí todo está mal aquí era lo único que se escuchaba en el cuartel general todo ahí dentro estaba hecho un caos se podía ver como ansiedad estaba corriendo por todos lados estaba vuelta loca pues los sobrepensamientos que tenía hacia rail y estaban acabando con ella por otra parte el puesto de mando tampoco es que estuviera bien pues las demás emociones no tenían control sobre el mismo cada que una de ellas trataba de actuar para poder arreglar algo solo empeoraban las cosas rail y estaba en su habitación en el campamento no podía dormir pues sus pensamientos estaban llenos de cosas de las cuales no era capaz de controlar así que se quedó despierta toda la noche mientras que sus emociones trataban de arreglar todo dentro del centro de mando todo empeoró pues al día siguiente habría entrenamiento de hockey así que rail y estaba preparándose para poder demostrar que merecía un puesto en el equipo sin embargo había todavía algo de caos pues ninguna de las emociones se ponía de acuerdo pues la única de ellas que no hacía nada por intentar algo era aburrimiento rail y de momento estaba controlada por ansiedad quien hasta cierto punto trataba de mantener a rail y enfocada mientras que alegría intentaba idear un plan pero ella no estaba bien no se veía bien solo parecía que estaba pensando mucho en algo aquella prueba del hockey la solucionaron entre ansiedad y furia aunque realmente no salió nada bien pues rail y fue penalizada con dos minutos de castigo además de fallar claras oportunidades rail y se daba cuenta que las demás alumnas del grupo estaban destacando más incluso que ella siendo que en un inicio ella era quien se supone era la más hábil del grupo entonces envidia comenzó a tener el mando en el centro de control pues dijo que era momento que ella hiciera brillar a rail y rail y intentó imitar a las mejores jugadoras principalmente a la del equipo de las firehawk pero aún con lo que intentaba nada le salía pues ansiedad había provocado que rail y se desconcentrara y no fuera capaz de embonar bien los pases tristeza también había influido porque ahora rail y cada que algo no se salía como lo esperaba estaba triste y llorando preguntándose qué era lo que hacía mal alegría por su parte aunque trataba de ayudar ya no podía hacer nada la influencia que tenía sobre rail y ya no era tan fuerte así que por más que quisiera no era capaz de ayudar en nada furia estaba controlado pero cada vez estaba a nada de estallar el enojo por la frustración que rail y sentía estaba llevándola muy lejos quizá más de lo que ella estaba esperando entonces al terminar los primeros partidos todos fueron a descansar menos rail y que seguía entrenando y entrenando durante esa noche sin descansar hasta que se quedó dormida a mitad de la pista de hielo despertó cuatro horas después a mitad de la madrugada pero era algo distinta ahora el centro de mando era completamente de furia y de envidia todas las demás emociones comandadas por alegría estaban detrás de ellos solo mirando entonces furia despertó a rail y ella muy enojada se levanta y avienta los patines y el palo de hockey sale del campo y se dirige a donde estaba el cuaderno rojo de la entrenadora sin que la descubran alcanza a ver que ella no estaba contemplada para ser seleccionada y que dependía de hacer un mejor juego y que las demás no para que pudieran ayudarle a estar en el equipo rail y no fue a entrenar más sino que pensó en otra cosa ahora con una cara maquiavélica fue hacia el comedor donde harían la comida para el resto y comenzó a echarle cosas extrañas envidia y furia estaban dispuestos a sabotear la prueba de las demás entonces ella evitó desayunar y solo veía como el resto de jugadoras comían alegres pero tres horas después a la hora del juego todas comenzaron a sentirse mal haciendo que no se esforzaran al máximo sin embargo al ver esto la entrenadora se dio cuenta que debía parar el juego y primero curar a los equipos el plan de rail y no funcionó pues ni siquiera pudo demostrar nada nuevamente envidia comenzó a idear un plan ahora ayudada de ansiedad quienes intentaron de todo para sabotear al resto romper sus patines dañar sus palos todo pero nada salía rail y nuevamente vio aquel libro rojo para saber qué se podía hacer y dio con la tecla miró quiénes eran las que si estaban seleccionadas y de ahí tendría que hacer que alguna de ellas ya no pudiera jugar esa fue su amiga grace quien si había quedado en el equipo pero de manera curiosa sufrió un accidente cayendo de las escaleras dejando sus piernas rotas y se la llevaron al hospital era un evento triste que la entrenadora tuvo que intentar resolver diciendo que una alumna estaba accidentada y que haría pruebas para que alguien ocupara ese lugar aunque riley lo intentó quien quedó fue bri haciendo nuevamente enfurecer a riley y ahora se brilla que tuvo el accidente ella igual ahora con el brazo derecho roto no podría jugar riley entonces hizo otra vez prueba pero tampoco se quedó la envidia consumía a riley y furia estaba al mando ahora alegría solo miraba con una cara de desprecio como si estuviera a favor de todo lo que las demás estaban haciendo ansiedad ponía de su parte ideando planes estúpidos a futuro y tristeza solo hacía que riley llorara como para mostrar arrepentimiento pero solo servía para que no se sintiera culpable y poder hacerlo otra vez de ser necesario riley no sabía qué hacer no tenía idea de cómo lograr quedar en el equipo aún saboteando a todas sabía que sería difícil que la eligiera pues en las reservas había por lo menos seis jugadoras más que podían ser seleccionadas y sería mucha coincidencia que todas se accidentaran pero entonces envidia tuvo una idea misma que furia secundó y si la que desaparece es la entrenadora entonces aquella noche idearon el plan riley se dirigió al dormitorio de la entrenadora ella dormía profundamente en su cama y riley aprovechó para rajar su garganta con uno de sus patines gracias a eso la entrenadora no pudo gritar solo pudo ver cómo es que riley la miraba con esos ojos de odio mientras que iba perdiendo la conciencia hasta morir riley entonces sale de aquel lugar sin ser vista y se va a su dormitorio a la mañana siguiente ahora era riley quien despertó y se fue al campo de juego junto sus compañeras pero la entrenadora no llegaba todos preocupados esperaron hasta que otro profesor les dijo que debían salir la policía acordonó el lugar y dijeron que algo había pasado la entrenadora había sido desvivida por alguien aquella noche que fue cortada por la garganta todas lloraban de tristeza así que aquella emoción de riley hizo lo suyo e hizo que riley llorara igual ahora envidia dijo que quizá el nuevo entrenador o entrenadora podría seleccionarla y de no ser así ya sabrían qué hacer al respecto y y y y y y y y y